Deja que la vida se haga cargo de los dos Y verás los años que han pasado entre tú y yo Deja que este viaje llegue pronto a su fin Y el dolor sin causas se apodere más de ti Deja que la vida pase para no volver Deja que la vida pase para no volver Sé que estás cansada de olvidarme, ya lo sé Y de perdonarme los errores otra vez Deja que el recuerdo vuele lejos desde aquí Y el amor que el viento lastimó cerca de ti Deja que la vida pase para no volver Deja que la vida pase para no volver Deja que la vida pase para no volver Lloramos, nacimos de la misma libertad Y fuimos humanos primitivos sin demás Olvidamos el hacer, nunca fue la prioridad Era más que algún placer de dos Era nuestra identidad Eras tú, era yo, cosas del destino Éramos lo demás, el fin del camino Alguien nos llamó la eternidad El amor que el viento lastimó cerca de ti Alguien nos llamó, alguien nos llamó Alguien nos llamó la eternidad Hola, mi nombre es Nero González Robador de Santiago de Cuba Pertenez con la asociación Hermano Saiz Para ser un poquito más específico del core La tierra de la Virgen, de la Patrona De todos los cubanos Quise compartir con ustedes Algo de lo que estoy haciendo, de mi trabajo De lo que estoy creando Y creo que estar en casa siempre Hace de que uno La musa le despierte un poquito más En fin, escucharon dos canciones primeramente Una se titula Deja que la vida pase Y el otro tema Se titula Cosas del destino Que en este caso Esta canción es una de las últimas cosas que he escrito Y junto a otras más que escucharán posiblemente Espero que les haya gustado Y que realmente disfruten de De este modesto regalo que les estoy haciendo Van a escuchar ahora Oasis y Culpable o no Que son dos canciones también como decía Que también son nuevas Y espero que las disfruten Una locura De algún encuentro Una estocada en la mañana Que me invento Como la vida La maravilla Es como el arte Que florece de la silla Tu amor es un oasis de coral Y de cristal Es un suspiro Un disparo clandestino Un poema naufragando por el mar Una locura Sin argumentos Es como un viaje que termina Con el tiempo Como la vida La maravilla Es como el arte Que florece de la silla Tu amor es un oasis de coral Y de cristal Es un suspiro Un disparo clandestino Un poema naufragando por el mar Y de cristal Y de cristal Amigos Amigos Amantes Amantes Extraños Un ciclo de amor y de fe Culpables Errantes Los años Que ahogan De a poco mi ser Entonces No juzgo la muerte De ser en cuestión Mi salida Un ángel Descubre su suerte Y escribe de nuevo La vida Y escribe de nuevo La vida Hoy me despierto En el sur De una terrible ilusión No sé Si al final Eres tú O solamente Soy yo O solamente Soy yo O solamente Somos los dos Hoy me despierto En el sur De una terrible ilusión No sé Si al final Eres tú O solamente Soy yo O solamente Soy yo O solamente Somos los dos Tú que me estás mirando Solo quiero decirte Que no importa Quién seas No importa Donde estés No importa Cómo te llames Lo importante es Lo que haces por ti Y por los demás Más allá De lo que estamos viviendo Que realmente Es como un cataclismo Lo que estamos viviendo Más allá de eso Yo pienso que No podemos perder La parte humana Cuando algo se rompe En nosotros Entonces Nada vuelve a ser igual Pienso que lo más importante Es cuidarnos Cuidar a todos Que Aprendamos De nuestros errores Que creo que eso Es lo más importante Y es lo que nos hace crecer Y que al final Valoremos un poco más La vida Y lo que tenemos Esas son las experiencias Que podemos sacar De una situación Como esta Aunque Desgraciadamente Es muy desafortunado Lo que está pasando Y lamentamos mucho La pérdida De De tantas vidas De tantos inocentes Y espero que Realmente siento De que No hay nada Que pueda remediar eso Creo que Lo mejor que podemos hacer Es Otorgar esto Un video desde casa Un concierto Donde podamos darle Un poco de fe Y esperanza A todas las personas Nada Cumplir con Con la parte Que Que nos ha tocado Cada uno Creo que eso Es lo más importante Y rendirle Un homenaje Un tributo A todas esas personas Que luchan Cada día Día a día Siempre Ahí juntito A nosotros Porque todo esto pase Mientras haya La esperanza De lograr Lo más soñado Mientras haya La confianza De un futuro Cuando llegue ese momento Que acredite lo posible El amor Los sentimientos Serán siempre Indetenibles Solo libres En un mundo Donde todo es Un vaivén Que perdurar Que perdurar Que perdurar Con un nudo En la garganta Soy testigo Impredecible De la suerte Que no vive Ni su suerte Cuando llegue Mi momento Que acredite Lo posible El amor Los sentimientos No Serán siempre Indetenibles Solo libres En un mundo Donde todo es Un baby Donde nada es Como es Ni la Vida Lo, 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 lo Lo, lo, lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Gracias por ver el video.